Venía re embalado, menos mal que esto venía despacio porque hay un radar acá. Llegamos a Pergamino muchachos, muchachas. Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos al capítulo número 5 de Recorriendo la Ruta 8 con destino Colón, Buenos Aires. Hoy ya nos queda solamente 50 kilómetros que lo voy a pasar lo más rápido posible en este video. Por eso estoy haciendo una introducción ahora. Vamos a bordear siguiendo la traza de la Ruta 8. La idea era principalmente llegar a Colón, Buenos Aires y después ir bajando e ir conociendo las distintas ciudades, que hay algunas que están muy buenas y hay otras que son pueblitos, que están un poco olvidados y van a quedar un poco más olvidados ahora que la autopista le va a pasar como un par de kilómetros. Tranquilamente yo lo que pude haber hecho es haberle mentido que me fui a darle la vuelta a Buenos Aires, pero no lo puedo hacer, así que no os voy a mentir. Era solamente recorrer la Ruta 8 hasta Colón, Buenos Aires y hacer eso lo que le estaba diciendo, que era pasar por distintas ciudades e ir mostrando algunos pueblitos que quedaron cerca de ciudades grandes, en el caso de Todd o en algunos casos cerca de Pergamino, pero como primer medida tenía que llegar a Colón, Buenos Aires, para empezar de ahí a bajar. Bueno, se me hizo largo la introducción, pero quería explicar esto porque seguramente están viendo, los que vienen siguiendo el canal, viendo tres capítulos y no estoy llegando a ningún lado, entonces, y tampoco estoy entrando en ninguna ciudad. Entonces eso es lo que yo quería explicar, hacer todo el camino de la Ruta 8, de lo que era la vieja Ruta 8, hasta Colón, Buenos Aires y después, desde ahí, empezar a recorrer para el lado del sur, para el lado de Capital Federal, entrar en algunas ciudades y en algunos pueblos también. Ah, otra cosa. En los últimos videos estuve subiendo la calidad, espero que se note, espero que lo estén disfrutando, o que lo hayan notado, por lo menos, ya que estoy haciendo videos mucho más cortos. En sí, podría haber hecho dos videos de 20 minutos, como están haciendo todos los youtubers de hoy en día. Va, sobre todo los youtubers de Argentina, no entiendo por qué lo están haciendo. Calculo que debe ser porque no lo pueden cobrar, entonces les chupo un... Pero yo prefiero que vean el video entero, que vean un video de 7 minutos, pero que lo vean entero, y no hacer un video de 20 minutos, donde van a estar viendo solamente Ruta y yo no mostrarle nada. Bueno, aclarado de por qué hacemos los videos de 7 minutos, o no pasarme de los 10, por lo menos. Y desde ya, si no estás suscripto, suscríbete, y si tenés ganas de comentar algo, dejá tu comentario, que siempre es bienvenido, siempre y cuando sea con respeto, y no sea sobre la SMX 400. Disfruten el video, si tienen ganas, pueden comentar, si tienen ganas, pueden dejar un like. Si tienen alguna duda, o alguna recomendación, en algún pueblo que quieran ver, o que ya fueron, y que tienen ganas de que pase, y si yo lo veo posible, trataré de hacerlo. Espero que lo disfruten. Es solamente Ruta llegando a Colón, y nos vamos de Pergamino. Ahora les voy a dejar, les voy a dejar cómo fue el recorrido, de que la Ruta 8 bordea la ciudad de Pergamino, sin entrar directamente por el medio. Así que, nada, nos vemos allá en Colón. Por fin, entramos a una ciudad. Venía re-embalado. Menos mal que esto venía en espacio, porque hay un radar acá. Llegamos a Pergamino, muchachos, muchachas. Ahí está el radar. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! Nosotros, al norte, resuelta el cartel que dice Buenos Aires, Arrecife, debe estar aquí, debe ser que ya está a 600 metros fin la autopista. Está hecha la circunvalación. Muy linda, por cierto. ¿Quieren ver cómo es la ruta 8? La verdadera ruta 8. Es así, ¿eh? ¿Dónde puedes ir? Pero yo ahora estoy yendo a más o menos, por tablero, a 90. ¡Eso! ¡Qué viento, ¿eh? Prendan el dolor, YouTube. ¡Madre Dios! ¡Cómo te sacuden acá, ¿eh? ¡Qué hermoso paisaje! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me hacía falta salir un poco así! Tiene un lago. Mesas. Ahí está el faro. Bienvenidos a Colón y allá, Sarasa. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. No olviden dejar su comentario. Y bueno, acá abajo en la casilla de observaciones están los links para que puedan seguirme en mis otras redes sociales. Sobre todo en Instagram, que es la que más o menos estoy más activo. Y nada más. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!